Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y por acá tenemos a Carmen Valencia hola así que este día vamos a una super aventura vamos a estar vamos a ir al río a cocinar y vamos a ver si nos bañamos así que ahí vamos a estar cocinando en el río más ratito les vamos a mostrar qué es lo que vamos a estar cocinando verdad carmen así que para los que no están suscritos suscríbanse activen la campanita de notificaciones y nos vemos más adelante bueno chicos y chicas ahorita la fresa se fue a buscar leña porque no teníamos en la casa así que va a ir a ver si le venden por allí así que sigan viendo lo que sucede es que como si ha estado lloviendo va ahora sí o yo es súper recién anoche empezó a llover como tipo 10 o en la madrugada ah yo no sé pero la verdad que si estaba lloviendo súper fuerte por eso el camino es algo lodoso y pues por eso nos tocó que comprar y por eso nos tocó que conseguir leña también porque como no teníamos tarde de decir que íbamos a hallar acá porque todas estamos así que miren qué bonito el caminito donde pasamos para ir al río y la vista está pero hermosa así que ya le voy a mostrar mi ganado y allí pueden observar que ya ya bastantes personas ya sembraron va allí pues ya les mostramos ya vamos a ver si vamos a ir a la milpa porque mi mamá este año no va a ser pero el señor que cuida como el terreno el va a estar haciendo así que vamos a ver si vamos a hacer unos videitos a la milpa ya que a usted le gustan mucho esos vídeos así que pendientes ahí del canal así que nos vemos más adelante vaya miren ahí pueden observar esas lindas montañas qué bello paisaje qué lindo paisaje que podemos observar acá en Jujutra miren en un rincón en un rinconcito de acá de Jujutra miren ahí están las que son las famosas aquí talanqueras o falsos ve porque como aquí hay palanqueras a uno le dicen falso y este como pueden ver que como aquí hay vaquitas entonces por eso lo han hecho miren allá están los tucos el único ganado miren ahí hay tucos y una vaca creo ya está la vaquita y un caballo miren lo que nos acabamos de encontrar por aquí mucha no nos quiere dejar grabar estas vacas acá estamos invadiendo nuestro su su hábitat ya lo vamos a y miren que lo donde me a no si no son ahí anda la ruidia ve vaya miren aquí está la fresa que nos va a ayudar a juntar el fueguito ve se le mira en el pecho ve no te cansaste está algo cansadito y le picaron las hormigas ah que contaba que me pare un nido de hormigas por estarme tomando fotos toda la toda la toda la enseñar las fotos ahí les voy a enseñar las fotos que se estaba tomando y por qué le picaron las hormigas pero si es que hasta negro tenía el pie de las hormigas miren ahí están las fotos ve valió la pena la la hormigas esta bonita esta bonita dale esta no dale la otra no la otra no la otra eso me gusta valió la pena entonces más o menos valió la pena valió la pena pero yo ando con el pecho pero yo ando con el pecho 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 y la tía ahora me reía porque no vimos como en un ratito bailó un ratito bailó pero que como si a las aves que que si me picó el pecho y se vieron a perder las muchachas no se quieren mirar con nosotros perdidas quedaron no lo que pasa es que ustedes nos dejaron ah nos dejaron por estarse tomando fotos no es que veníamos grabando también o sea por eso ah nosotros bien cabal sabemos al camino o rezo porque aquí pasan verdad bueno entonces así que ahí va a estar fresa juntando el jueguito y nos vemos más adelante sigan viendo miren como lleva el fuego la fresa ya mucha esta mujer de arranque y que están haciendo allí bichos yo picando la zanahoria para arroz miren la vaca seca ya miren la vaca seca miren la vaca seca digo miren la vaca seca y el chile que rico miren la vaca seca dice aquella y voy a mirar la vaca la vaca negra o la de rubilio ah bueno que ando de negro también ya miren acá está ya la fresa miren lo que es picando la zanahoria y el chile dulce para hacer nuestro arrocito miren porque vamos a estar haciendo un almuerzo acá en el rio pero ya le vamos a terminar de decir el menú del día verdad ahorita solo para empezar le vamos a decir que vamos a hacer un arrocito miren y acá y acá está picando la cebollita miren bueno este ahorita vamos a estar lo que es este colocando las piedritas porque no trajimos treve no teníamos no teníamos y entonces lo que vamos a utilizar van estas unas piedras para lograr este poner la cacerolita al fuego miren el detalle es que a veces nos da miedo con las piedras porque explotan como no son piedras adecuadas para estarlas poniendo al calor la vez pasada nos sucedió que nos explotaban miren aquí estamos en esta vista excelente de éxito está la brisa bien fresquito porque vieron que estamos pasando por unos calorones a pesar de que a pesar de que llueve siempre se siente o sea vapor yo siento que es más vapor cuando llueve no la cosa es que como estamos también en una zona baja o sea una zona costera es chica de humo chica de humo es que la vez pasada venimos a hacer comida hacia el rio ajá pero ese día quedamos tomando agua porque agarramos a merecer sopa del rio de agua del rio porque había pasado hasta la que había visto el agua y nos dijeron ya que está viviendo la sopa nos llegamos a un nivel muerto y mira ahí estuvimos a ver allá arriba y una gran culebra así estaba mira de arriba entonces nosotros agarramos agua y nos tocó aventar todo mira por esa hora ahí viene la cochimbita por ahí está y aquí está aquí está hoy trajimos agüita yo le eché verdad porque yo me acordé te coloca la cacerola a ver si quieres ponerla bueno chicos y chicas ahorita vamos a estar haciendo el arrozito creo que es lo más lo que se tarda más entonces por eso vamos a estar haciendo ahora el arroz primero pero así que por acá tenemos ya la cacerolita y ahorita le vamos a estar poniendo el aceite para que caliente así o más un poquito más pero con la primera agua así se va a ver no te acordás aquel día que estábamos haciendo la sopa y como aventaba grande bombazo y al apodo de fresa vamos como le tocó miren por acá tenemos ya picadito el chile dulce la zanahoria el tomatillo y la cebollita que es lo que le vamos a estar poniendo a la arrozito a mi si me gusta cuando uno echa las cosas y el sonido que hace cuando está sufriendo relajante bueno chicos y chicas creo que hasta aquí vamos a dejar este video pendiente porque va a ser una mini serie así que en el siguiente video les vamos a estar contando cuál va a ser el menú de este día así que nos vemos en el próximo video salud, besitos chau 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 ¡Suscríbete!